Igual que todas las grandes ciudades estadounidenses, conducir por los santos es una larga recta llena de peatones a la altura de los parachoques, contrarreloj desde el Maze Bank Arena hasta el Teatro Saizifus. Así es como Rockstar nos presenta el contrarreloj terrestre Maze Bank Arena y en este video te voy a compartir algunos trucos, algunos consejos para que tú también puedas superarlo más fácilmente y te lleves esa bonificación de 100 mil dólares. En este caso nos vamos a poner mirando justamente para acá porque si te bajas del lado de Arena War por donde es la bajada, te vas a dar toda la vuelta y vas a perder un montón de tiempo. Así que como siempre nos ponemos al límite de la salida, freno de mano y acelerador al mismo tiempo y comienza el contrarreloj. En este caso te digo vamos a seguir justamente por aquí que te digo va a ser lo más rápido que vamos a poder hacerlo. Vamos a ser muy atentos con el tráfico que viene porque viste casi me choco y si te chocas pues vas a perder un montón de tiempo porque sí que es bastante justo el contrarreloj. Así que pues bueno practica la ruta porque requiere de varios intentos. Yo la marqué al principio del video y pues muy atento a donde está para que también te la aprendas. Vamos a seguir justamente por esta zona del mapa y es que aquí no tienen más misterio que seguir adelante e ir diciendo lo que nos indica el GPS. Por el tema te digo de que es una línea recta y es lo que más nos conviene. Así que pues bueno métele y ir levantando la cámara todo el tiempo para ver el tráfico que viene y el tráfico que va. Recuerda que estoy haciendo también directos en Twitch regularmente los viernes. Mi canal lo tienes justamente aquí abajo en la descripción por si te quieres unir o por si me quieres agregar y que echemos algunas partiditas en GTA 5 Online. Así que bueno vamos a seguir por esta zona y sí que se complica aquí un poquito por el tema de la subida que es con curvas y hay que ir muy atento a los coches que van saliendo porque así de la nada aparece uno que otro coche y pues bueno meterle tienes un minuto con 17 segundos para poder superar este contrarlog. Nos metemos con todo ahí justamente a donde está el teatro que va a ser lo más fácil aunque se va a reventar tu coche pero pues bueno no pasa nada siempre y cuando lo consigamos. Recordarte también de independientemente cuántas veces seas capaz de superar el contrarlog. Una vez solamente una vez te van a dar la bonificación máxima los 100 mil dólares. En este caso yo recibí 300 mil por el tema de que cuando subí el contrarlog en la semana en la que lo subo pues la bonificación está al triple y te recomiendo que estés muy al pendiente de este tipo de bonificaciones porque como viste convienen un montón pero bueno normalmente están dando 100 mil dólares. Y si este no es el contrarlog que está disponible en GTA 5 Online esta semana puedes buscar los demás que hayas subido. Le pones contrarreloj, nombre del contrarreloj Tonkatun, le das buscar y seguramente te va a aparecer mi contrarreloj. Espero verte en Twitch que te digo el enlace lo vas a tener aquí abajo en la descripción. Es completamente gratuito y normalmente hago directos los viernes. Espero te haya gustado si fue así ya sabes dale like, suscríbete, comenta, comparte todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video. Adiós.